Hoy te voy a contar la historia de un Bombivant del automovilismo argentino. Pocos pilotos despiertan tanta simpatía y admiración por sus dotes fuera de la pista. Uno de ellos es Carlos Charlie Menditegui. Nacido un 10 de agosto de 1915 en una familia aristocrática, Menditegui se destacó en múltiples actividades deportivas. En la década de 1940 ingresó al equipo más importante de polo de nuestro país, con el cual ganaría el campeonato argentino abierto y cuatro torneos internacionales interclubes. Logró hacer 10 de Handicap. Luego de un paso exitoso en otras actividades como pelota paleta, fútbol, boxeo, esgrima y billar, llegó el momento de probarse el traje de piloto. Menditegui debutó con triunfo en 1950 en el circuito del Torreón de Mar del Plata. Fue en la categoría Sport y con una Ferrari 166. Dos años más tarde llegaría el turno del turismo carretera en la Vuelta de Coronel Pringles, donde lograría el décimo tercer puesto. Su primer triunfo en esta categoría fue cuatro años más tarde y en Olavarría, nada menos que frente a los ídolos de la ciudad, los hermanos Emiliosi. Con el tiempo llegarían otros triunfos, nuevamente Olavarría, Arrecifes, Córdoba, La Mar y Sierra y Tres Arroyos. El turismo carretera fue lo que más amó dentro de las actividades deportivas. Sin embargo fue lo que le produjo las mayores frustraciones. La peor decepción fue en el Gran Premio de 1963, cuando Menditegui punteaba cómodamente y a sólo 15 kilómetros del final de Arrecifes, el motor de su cupecita Ford dijo basta. Menditegui se bajó, miró a su copiloto y le dijo saque un poco de nafta y quémelo, Linares. Charlie Menditegui fue uno de los pocos pilotos argentinos que pudo correr en la Fórmula 1. Su paso por la máxima categoría internacional fue breve, pero exitoso. Participó en 10 ocasiones, logró un podio y obtuvo un total de 9 puntos. Su debut fue en el Gran Premio de Argentina de 1953 con un Gordini T16. Y su podio lo alcanzó también en nuestro país en 1957 y con un Maserati 250F. Su última actuación fue con un Cooper Maserati en 1960, donde obtuvo el cuarto puesto y se llevó los últimos tres puntos de su historial deportivo en la máxima categoría internacional. De regreso a la Argentina, siguió participando en turismo carretera hasta finales de la década del 60. Charlie Menditegui corría por divertirse y lo hacía muy bien. El propio Fangio dijo que no fue campeón simplemente porque no quiso. Su fama de Bombivant corría una carrera aparte, tan apasionante y exitosa como los circuitos automovilísticos. Junto con Macoco de Alza Gaunzue, es uno de los máximos referentes en estas actividades extradeportivas. Una suerte de Isidoro Cañones, el playboy mayor de Buenos Aires. En estos circuitos extradeportivos lograría su mayor hazaña en el Gran Premio de Mónaco de 1956. Charlie desapareció misteriosamente, faltó a los entrenamientos y a la carrera. Poco tiempo después se conocieron los motivos. Se había escapado a la Costa Azul con una ascendente actriz francesa, Brigitte Bardot. Por supuesto que el equipo Maserati lo echó y lo descalificó. Sin embargo, poco le habrá importado a Charlie, quien más tarde diría, no son ocasiones para dejar pasar. Carlos Charlie Menditegui, el deportista total, el de la sutil sonrisa triunfadora, partía definitivamente un 27 de abril de 1973. El de la sutil sonrisa triunfadora,